¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. En repaso a la actualidad de nuestra tierra es miércoles 25 de enero el Sindicato Médico en Jaén valora el acuerdo al que finalmente ha llegado la Consejería de Salud con estos profesionales sanitarios y por el que se establece una agenda de 35 pacientes al día en atención primaria. Enseguida les hablamos de ello. Por lo demás continúan hoy las reacciones al Consejo de Gobierno celebrado ayer en la provincia. El PSOE ha criticado que se aludiera a los casi 60 millones de euros en materia hídrica en las provincias de Málaga, Córdoba y Huelva, mientras que no se aludió a las obras pendientes en el Quiebrajano y en el Víboras, en la provincia de Jaén. Contarles también que el Pleno del Ayuntamiento de Úbeda aborda mañana jueves en su sesión del mes de enero el cambio de uso en el Plan General de Ordenación Urbana para el Palacio Francisco de los Cobos, Honrados Viejos del Salvador y Palacio Marqués de Mancera, destinados actualmente a equipamiento educativo y administrativo. Y en sucesos la Guardia Civil está investigando a un vecino en la capital de 30 años como presunto autor de violar seis sepulturas y profanar siete cadáveres en los cementerios de las localidades jienenses de la Guardia, Bailén y Alcalá la Real. En todos los casos lo único que se llevaron fue la tela del interior de los féretros sin que los investigadores hayan podido determinar hasta el momento el objetivo de dicha sustracción. Les hablamos enseguida de más noticias antes los titulares. Pleno del Ayuntamiento de Úbeda mañana jueves que aborda el cambio de uso en el Plan General de Ordenación Urbana para el Palacio Francisco de los Cobos, Honrados Viejos del Salvador y Palacio Marqués de Mancera, destinados actualmente a equipamiento educativo y administrativo. Durante toda la mañana el Hospital de Santiago ha sido punto de encuentro generacional en la ciudad de Úbeda. Es la segunda cita de estas características que organizan conjuntamente las áreas de participación ciudadana, igualdad y juventud en el consistorio uvetense. El presidente de la Diputación de Jaén ha hecho entrega hoy de las resoluciones de ayudas a colectivos empresariales de la provincia una línea de ayudas recogida en el Plan de Empleo de la Diputación y que se traduce en 150.000 euros para 12 asociaciones empresariales. El Ayuntamiento de Andújar ya ha adjudicado en torno al 70% de los proyectos de la EDUS y las actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado, adjudicadas a fecha 31 de diciembre de 2022, suman más de 4 millones de euros de inversión en la ciudad. La sanidad importada informativa, satisfacción en los responsables del sindicato médico en la provincia ante el acuerdo al que se ha llegado con el Servicio Andaluz de Salud en la jornada de hoy para limitar las agendas en atención primaria. El sindicato médico andaluz y el Servicio Andaluz de Salud han llegado a un acuerdo para limitar las agendas en atención primaria. El sindicato había convocado una huelga el próximo viernes que finalmente se ha desconvocado al atender las reivindicaciones de los profesionales sanitarios. Los médicos reclamaban medidas ante la presión asistencial que estaban sufriendo y que repercutían en la propia atención al paciente. Con este acuerdo, las agendas de los médicos de familia no van a superar los 35 pacientes al día y las de los pediatras los 25 al día. En este sentido, la Junta informa que el Servicio Andaluz de Salud tomará medidas necesarias para conseguir esta ratio y para ello se seguirá reorganizando el sistema de atención al paciente urgente o que acude sin cita de tal forma que no suponga un aumento en la ratio o una disminución en el tiempo de atención. En Multimedia Genense hemos hablado con Juan Martín, el delegado del sindicato médico en Úbeda. No se pueden tener agendas de trabajo como las que se tienen hasta ahora o como las que se han llegado a tener en algún momento a lo largo de estos últimos años, agendas de 50, 60, 70 pacientes en una mañana para una asistencia médica. Eso es quitarle la trascendencia y la importancia que tiene al acto médico. Entonces, una de las reivindicaciones fundamentales es que hay que limitar el número de pacientes que tiene que atender un médico en la consulta de por la mañana. Y encima de la mesa tiene puesto que el tope que se ha establecido rondaría en 35 pacientes al día para el médico de familia. Indiscutiblemente, pediatría tiene unas particularidades distintas, con lo cual tendría que ser un número menor. A nivel hospitalario depende también de la complejidad y de la patología. Pero en atención primaria, que es donde nos estamos centrando, 35 pacientes al día. La Corporación Municipal afronta mañana jueves sesión plenaria relativa al mes de enero de 2023 en Úbeda. Orden del día corto, pero no por ello menos relevante en cuanto a los asuntos que lo conforman. La resolución de alegaciones y aprobación definitiva de las cuentas municipales para este ejercicio 2023 o la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de UEDA. Con ello se persigue iniciar los trámites pertinentes para la modificación del uso del Palacio Francisco de los Cobos, Honrados Viejos del Salvador y el Palacio Marqués de Mancera, destinados actualmente a equipamiento educativo y administrativo. Algunos de ellos son bienes sujetos al convenio con la Casa Ducal de Medinaceli. Según ha señalado el primer teniente de alcalde, Javier Gámez, es el primer paso para la puesta en valor de algunos de estos espacios. Se inician todos los trámites de la modificación de uso, de los distintos usos del convenio con la Casa Ducal de Medinaceli para poner en valor y seguir con las distintas actividades, distintas mejoras, como saben, con el Palacio Francisco de los Cobos. Un trámite que ha sido muy costoso, que ha llevado mucho tiempo, pero por fin se va viendo ya la luz, después de todos los trámites administrativos, para ir mejorando e ir consiguiendo la puesta en valor de los distintos inmuebles implicados en este convenio urbanístico. Respecto a otros asuntos, ha destacado Gámez un punto fuera del orden del día, que es una modificación de crédito por importe de más de 253.000 euros procedentes del plan PIRE concedidos por el Gobierno Central para la adecuación del Palacio Vázquez de Molina. Además, se dará conocimiento al Pleno de la concesión de otra subvención, en este caso procedente del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios del 2022, de la Diputación Provincial de Jaén, para la actuación en la calle Cristóbal Colón. Durante toda la mañana, el Hospital de Santiago ha sido punto de encuentro intergeneracional en la ciudad de Úbeda. Es la segunda cita de estas características que organizan conjuntamente las áreas de participación ciudadana, igualdad y juventud en el consistorio uvetense. Exitosa en su primera edición prepandemia, este año se ha configurado mediante un desayuno, una mesa-debate para abordar temáticas relacionadas con las personas mayores, contando además con la implicación del alumnado de SAFA, y la escritora malagueña Carmen Trella, que ha presentado su novela basada en hechos reales titulada En un mar de olivos, un trabajo que representa la idea del consistorio para este encuentro, la cohesión real entre las personas mayores y el mundo actual. Sabéis que España, igual que la mayoría de los países desarrollados en un poco espacio de tiempo, por muy pocos años, han sufrido un cambio a nivel general, tanto social, político, como de los roles que tenemos, por ejemplo, en este caso, y como en mi área, en las mujeres, y aunque algunas veces esta diferencia intergeneracional resulte abismal, tanto para las personas mayores cuando escuchan a los jóvenes cómo es su vida ahora, cómo son sus fiestas, la forma de relacionarse, y viceversa, los jóvenes cuando escuchan pues esas anécdotas que les cuentan sus abuelos, sus padres, esa diferencia no es tan abismal en verdad, es cierto que han cambiado las formas, los estilos, pero tenemos que ser conscientes de esa relación, y es muy importante conocer el pasado de donde venimos para ser conscientes de lo que hemos conseguido. Este libro, En un mar de olivos, lo escribí pues porque mis raíces vienen de aquí, de Jaén. Mi abuela me contaba historias de cuando era niña, ella, de cuando era joven, de cómo se vivía en el campo, y entonces reuniendo y recopilando el recuerdo de esas historias, junto con otras informaciones que he ido reuniendo de personas también mayores, o hijos de, o nietos de, pues lo que hago es precisamente eso, unir esa vinculación que hay entre la gente más joven, que se preocupa por buscar sus orígenes, que pone en valor lo que sus antepasados lucharon, sobre todo en el caso de las mujeres, en el ámbito rural, que era bastante duro, y lo que lucharon, porque al fin y al cabo somos lo que somos hoy día, gracias a ellas, a la lucha de ellas. Siempre a nuestros mayores, que cada vez que desde el ayuntamiento hacemos una actividad, ellos siempre están ahí respondiendo a lo que hacemos. Y bueno, pues yo solamente también tengo que decir que Agua Expos ha dado una invitación, donde se les va a regalar a los mayores, para que los mayores tengan un día de puertas abiertas, para que conozcan sus instalaciones y para que, vamos, pueden bañarse, pueden hacer su gimnasia. El presidente de la Diputación de Jaén ha hecho entrega esta mañana de las resoluciones de ayudas a colectivos empresariales de la provincia. Una línea de ayudas recogida en el Plan de Empleo de la Diputación, que se traduce en 150.000 euros para 12 asociaciones empresariales. Ayudas que sirven para financiar proyectos de cara a la dinamización empresarial en los distintos territorios. En este sentido, Francisco Reyes ha destacado que, aunque la Diputación no tiene competencias directas en empleo, sí están poniendo en marcha medidas para apoyar al sector productivo. El trabajo que han realizado, de manera especial en los últimos dos años y medio, desde que se puso en marcha, desgraciadamente, esta pandemia, que tanto daño ha hecho por el esfuerzo, por la constancia, por el trabajo realizado. Es verdad que han tenido ayudas del Gobierno de España, como las ayudas por cese de actividad de autónomos o los propios ERTE, pero no hubiese sido posible sin ese compromiso de estos empresarios y lo que han supuesto los distintos municipios de la provincia de Jaén. Desde el sector empresarial, Bartolomé González, presidente de las patronales jiennense y uvetense, considera que la Diputación con estas acciones se convierte en un poderoso aliado. Por su parte, la alcaldesa, Toni Olivares, ha destacado la importancia de Alciser en la creación de sinergias comerciales. Sinceramente hay que decir que la Diputación Provincial, a través de esta área, se ha convertido en un auténtico aliado de la clase empresarial de la provincia de Jaén, con los planes de empleo que están llegando a muchas empresas para fomentar y consolidar la creación de puestos de trabajo, con esa línea para incentivos de creación de más de 15 puestos de trabajo y, además, para ayudar a las asociaciones, supone mejorar la competitividad de las empresas también. Yo, como alcaldesa, como creo que tenemos que cumplir la responsabilidad de quienes estamos al frente de Administraciones, es estar del lado de nuestro sector empresarial, de nuestros empresarios y de nuestras empresarias, en este caso también, efectivamente, de las asociaciones, porque ellas van marcando un paso de crecimiento y de desarrollo de nuestros municipios, que si sumamos sinergia, sumamos energía, hacemos que los recursos se rentabilicen triplemente a lo que lo haríamos de ir por caminos distintos. Y esa evolución y ese ejemplo creo que lo estamos lanzando desde Úbeda. La peor campaña de recogida de aceituna de la serie histórica afronta su recta final en el olivar uvetense. Las cooperativas pendientes de cifrar definitivamente lo recogido con las aportaciones de los últimos socios. Caso, por ejemplo, de la cooperativa La Carrera. Fuentes internas aseguran que aún hay socios a los que les queda aceituna sin precisar la cuantía. En cualquier caso, sostienen que no les supone ningún perjuicio esperar a cerrar la campaña que acabe de recogerla el último de sus socios. Fruto de la natural comunicación entre cooperativa y agricultor, la que sí ha fechado el cierre de su particular campaña de recogida de aceituna ha sido La Unión. Su presidente, Juan Quesada, ha confirmado que será este próximo viernes 27 de enero cuando pongan fin a la Aciaga 22-23. Finalmente, contando con las últimas aportaciones, previsión de 5.100.000 kilos de aceituna. Desde hace ya cinco o seis días estamos con prácticamente entradas muy poquitas, con una veintena de socios que están terminando y consultados con ellos y para que todo el mundo termine la fecha, pues decidimos cerrar este próximo viernes. Si la previsión de estos días no falla, porque ya va muy poquito, vamos a tener una entrada de 5,1, 5.100.000. Un poquito por encima del aforo previsto, pero vamos, en estas cantidades es una campaña muy mala para el agricultor y muy mala para las cooperativas en sí. La cara amable la aportan la lluvia y las tímidas nieves. Confluye el olivar uvetense en que su influencia en el rendimiento graso del fruto de la presente campaña es mínima. Confían en que el acumulado dote al olivar de efecto recuerdo para los meses venideros. En concreto, acumulado de precipitaciones en el mes de diciembre 163 litros por metro cuadrado, en lo que llevamos de enero 34,5. El Ayuntamiento de Cazorla cede por 10 años la venta de San Ricardo a la Federación Andaluza de Montaña que se va a convertir en la Escuela Andaluza de Alta Montaña para la Comunidad Autónoma. Ya es oficial, la venta de San Ricardo en la ladera cazorleña de San Isicio pasa a ser gestionada por un periodo de 10 años por la Federación Andaluza de Montaña tras el convenio firmado en el Ayuntamiento de Cazorla por el cual se convertirá en un elemento dinamizador de las posibilidades que existen en este municipio en torno a los deportes de montaña y como motor para potenciar esta actividad y revitalizar la red de senderos locales. Así lo ha confirmado el alcalde cazorleño Antonio José Rodríguez. Para que este espacio sea un espacio en el que podamos trabajar o puedan trabajar en la formación de aquellas personas que van a estar trabajando en el mundo del montañismo. También, como conocéis, ahora recientemente estamos desarrollando una escuela-taller en el municipio también vinculada a la formación de guías de baja y media montaña en definitiva. El objetivo de este ayuntamiento es que Cazorla siga sonando con aquello que más le representa o que probablemente más le representa. Y es la montaña, los valores que en él se pueden encontrar, y en este caso tenemos 210.000 hectáreas detrás de este espacio para poder disfrutar y para que la gente pueda trabajar y buscarse la vida también en este ámbito. Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Montaña, Julio Perea, ha destacado que se convertirá en una escuela de montaña donde se podrán formar todos los federados. Es un día importante para nuestra federación porque convertimos una vieja aspiración en tener un centro de formación en el cual todos nuestros federados, todos nuestros clubes, pueden en un lugar tan espectacular como Cazorla irse formando. Para nosotros la formación es seguridad y la seguridad es clave en nuestros deportes. En este sentido, creo que aspiramos a que sea un modelo dentro de la federación autonómica. Creo que va a ser un referente no solamente a nivel de Andalucía, sino a nivel nacional. Y es importante el paso de aula a escuela. La sede de la Escuela Andaluza de Altamontaña sitúa a Cazorla como referente en materia de formación de montañismo andaluz, como señaló el director de la Escuela de Montañismo, Miguel Ángel Gami. Para nosotros es un paso súper importante, no solo para la federación en la escuela, sino también para el pueblo de Cazorla, porque vamos a situar al pueblo de Cazorla como un referente en cuanto al montañismo andaluz y, sobre todo, en materia de formación. Vamos a ser referentes a nivel de Andalucía y aquí tenemos el objetivo de aprovechar el medio que tenemos aquí en Cazorla, que para nosotros, para la formación, es vital. Y gracias a este convenio podemos conseguir que todos los federados y todos los andaluces puedan disfrutar de una formación de calidad, que es la que viene ofertando la Escuela Andaluza de Altamontaña y garantizando los valores que siempre tenemos nosotros en montaña y que puede aportar mucho al pueblo de Cazorla. La venta de San Ricardo es una instalación que tradicionalmente fue la parada para degustar cuerva y merienda en las fiestas patronales de San Isicio y que en 2010, tras unas obras, fue transformada en una hospedería y restaurante en su planta baja. En 2012 fue licitada mediante contrato de gestión de servicio público bajo el nombre Aula Apolo 11, siendo gestionada como Aula de la Naturaleza. El contrato fue extinguido en 2021 y ahora se convierte en la Escuela de Montaña de la Comunidad Autónoma. Enseguida les contamos más noticias a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos tras la pausa con más asuntos. El Ayuntamiento de Andújar ya ha adjudicado en torno al 70% de los proyectos de la EDUCI. Las actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, adjudicadas a fecha de 31 de diciembre de 2022, suman ya más de 4 millones de euros de inversión en la ciudad. El Ayuntamiento de Andújar, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUCI, ha adjudicado a fecha de 31 de diciembre de 2022 el 66,8% de sus actuaciones. El importe de los proyectos licitados supone una inversión superior a los 4 millones de euros, tal y como ha informado el alcalde de la ciudad, Pedro Luis Rodríguez. Algunas de estas actuaciones son el desarrollo de la Smart City, acciones de fomento de movilidad sostenible. El diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, ha estado hoy en Úbeda, lo ha hecho para visitar junto a responsables municipales el Asador de Santiago Restaurante, que ha sido galardonado como mejor establecimiento de restauración en la que es la novena edición de los premios de Gusta Jaén de la Administración Provincial. La gala se celebrará en breve. El Asador de Santiago ha sido merecedor de ese premio al mejor restaurante de Gusta Jaén 2022. Unos premios que se van a entregar dentro de una semana en una gala que se hará en Jaén, en la que se va a reconocer a los seis premiados las diferentes categorías, mejor restaurante, mejor cocinero, mejor producto, mejor empresa, mejor promoción y mejor comercio. Y en este caso, como digo, se premia al mejor restaurante que ha recaído en la Asador de Santiago de Úbeda. Una ciudad patrimonio de la humanidad, pero que además tiene un patrimonio gastronómico también inconmensurable, con grandes cocineros, con grandes cocineras, con grandes restaurantes que ponen los extraordinarios productos de Gusta Jaén, los extraordinarios aceites de oliva virgen extra que tenemos en nuestra provincia y que con su buen hacer nos deleitan a los que habitualmente venimos a los restaurantes, como digo, a degustar lo mejor que tenemos en nuestra provincia. Quiero darle la enhorabuena a Agustín porque verdaderamente recibí un premio de estas características donado o dado por la Diputación de Jaén, pues es uno más que se suma a uno de los muchos premios que atesora. Bueno, tienes premios a la excelencia, a la calidad, bueno, está metido dentro de la guía Michelin, de la guía Resol, es decir que verdaderamente es un restaurante de un prestigio y de una calidad tremenda. En Úbeda durante los últimos 20 años el sector hostelero ha crecido muchísimo, bueno, a raíz de la declaración de patrimonio de la humanidad, y bueno, la verdad es que hemos crecido tanto en cantidad como en calidad, por lo tanto Úbeda es una atracción además de por su monumento, por su tema monumental, también por gastronómico. Estamos muy contentos, tanto el equipo como nosotros, como nuestros familiares, de haber podido conseguir este y el reconocimiento por parte de todo el mundo de este premio, y bueno, seguiremos contando con la colaboración de todos para ver si entre todos podemos sacar esto adelante, como sea. Chillo Evara ha celebrado su día grande, el de su patrona, la Virgen de la Paz, después de dos años sin poder hacerlo, lo ha hecho el 24 de enero en moción en las calles al paso de la venerada Virgen. Los chillubenses o casilleros han celebrado su día grande, la patrona, la Virgen de la Paz, en la víspera y por la noche con las grandes hogueras que se levantaron en su honor, siempre con madera de olivo como marca la tradición. Chillo Evara vibró de devoción y emoción cuando puntual, a las 5 de la tarde, salió en procesión escoltada por medio centenar de efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, el hermano mayor Antonio José Navarro. Pues lo hemos recibido con una alegría inmensa, como cada 24 de enero, pero este año un poquito más especial porque llevábamos varios años sin procesionar. El momento más emocionante en el recorrido de la procesión se produce cuando sube la Cuesta del Lobo con una pronunciada pendiente del 12% que los costaleros ascienden corriendo hasta llegar a la cima. ¡Corre los pies! ¡Parece! La subida a la cuesta es el momento culmen de nuestra procesión. Suben los costaleros corriendo una cuesta que tiene una pendiente bastante grande. Si un día muy grande, muy emotivo, volvemos a procesionar el 24 de enero después de varios años sin poder salir y la gente se ha volcado, está todo el mundo en la calle, aunque hace mucho frío, pero bueno. La imagen que recibió el título honorífico de alcaldesa en el 50 aniversario de su coronación en 2017 porta desde entonces el bastón de mando del municipio. Y tras el éxito de su primera edición, el Teatro Danimelia en la capital jiennense ha acogido este miércoles la presentación del ciclo Off-On, dedicado en esta ocasión al director José Luis Fernández y con el objetivo de atraer el público al teatro jiennense. Las entradas están ya a la venta a precios populares para que todos los públicos puedan disfrutar de lo mejor del Teatro de Jaén. El concejal de Cultura, José Manuel Higueras, ha presentado este miércoles el segundo ciclo Off-On de Teatro jiennense. Una muestra que acoge el Teatro Danimelia desde el próximo sábado 28 y hasta el 5 de febrero. Seis obras en total. Incluso vamos a poner una mesa donde bajo el nombre del teatro también se lee donde se van a poner las obras escritas para que la gente pueda verlas, adquirirlas porque también se lee el teatro y no solamente se va a las representaciones. Son seis obras en total. Una de ellas muy original, puesto que no se hace en el teatro, se hace en una zapatería de aquí de la ciudad y empiezan ya este fin de semana y acaban a principios de febrero. Por fin puede pisar Jaén Capital. Una propuesta que habla sobre lo que es vivir en soledad y sobre las preguntas que plantea cuando alguien parece que a priori no tiene mucho que ofrecer a la vida. Pero bueno, es un canto a la esperanza y creo que Rosana Barranco está maravillosa así que espero que la gente lo disfrute y bueno, que este sábado, el sábado 28, es la función que abre el ciclo, que la entrada ya está a la venta, que está yendo muy bien y que os esperamos a todos. Estoy junto con Pedro Peinado y José Torres haciendo un monólogo que se llama Yo me lo guiso, yo me lo como, que me lo dirigió Gina Pichirilli y el guión es de Erika Alborzen y bueno, muy contenta, muy ilusionada de poderlo ofrecer aquí ya que en Buenos Aires ha tirado seis años en cartel, tres días por semana, ha recorrido todo el interior de Argentina. Va a haber dos obras que yo he escrito, una con mi compañía, con Teatro La Paca, que se llama Ya es la Hora, que es una historia sobre un poco la muerte, el teatro y bueno, es un argumento que gira sobre una historia metateatral. Y la otra obra se llama Tríptico infernal, de los claros producciones y en este caso también es una obra con una cierta apariencia fantástica en el que se trata el tema de la guerra, de los conflictos, el conflicto entre el bien y el mal. Esta edición está además dedicada al recuerdo del creador y director teatral José Luis Fernández cuya huella permanece en el teatro jienense actual. José Luis supuso una gran escuela de actores del que hoy día ha dejado una gran cantera de profesionales que nos dedicamos al teatro, a la escenografía, a la danza y fue una figura muy importante que llevó el teatro jienense por toda España, por grandes teatros de España, por los grandes festivales de teatro de España y es un bonito homenaje que le rindan esta dedicatoria de este certamen, de este festival. Buenas tardes, de cara a mañana en la provincia de Jaén tendremos cielos poco nubosos, tendiendo nubosos por la tarde, con temperaturas en descenso quedándose en valores de 13 grados de máxima en Andújar, 10 en Linares, 8 en Jaén o 6 en Alcalá Real, Cazorla, V de Villacarrillo. El viento será de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos ya con arte y con propuestas novedosas. La exposición La Iriada de Ira Torres que puede verse ya en Baeza, en la Sala Renace Art, hasta el próximo 6 de marzo. Es una muestra que se inauguraba este pasado fin de semana y en la que el artista concentra su propia evolución. Así nos vamos, lo hacemos hasta mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.